El décimo aniversario de la Iglesia Evangélica Centroamericana Cristo Fiel Borland, Oregon, Estados Unidos Estará celebrando cuatro cultos de acción de gracias En la fecha 2 y 3 de marzo del año en curso En la exposición de la Palabra de Dios Estará a cargo del Pastor Joel Sotz Del Consejo General de Guatemala Que estará desarrollando el tema Apologética de la Sana Doctrina En los himnos especiales estará a cargo del Grupo Grupo Juárez Grupo Juárez Que vendrá de la Iglesia Evangélica Centroamericana Manantial de Vida Eterna de San Francisco, California San Francisco, California Horario de los servicios Sábado 2 de marzo 9 de la mañana 1 de la tarde Y 6 de la tarde Domingo 3 de marzo Culto de despedida 1 de la tarde Hacemos una atenta invitación Gresham, Oregon Campo Blanco Monte de los Olivos Hermiston, Oregon Estamos ubicados en la 8044 Richmond Avenida Portland, Oregon 97203 Para más información llámenos al número 503-660-5964 O en la página oficial de la iglesia Ven con tu familia Te esperamos con los brazos abiertos Atentamente El Consejo Local El Consejo Local Consejo Local